Cracks, el Real Madrid recibió al Sevilla en busca de mantener su ventaja en el liderato de la Liga. Y lo primero que nos regaló esta visita del equipo andaluz al Santiago Bernabéu fue la bienvenida de Sergio Ramos en su regreso a la que fue su casa por varios años. Así recibió la afición merengue a su ex capitán. Por cierto, Ramos pidió a Jesús Navas que le dejara salir como capitán para este partido. El defensa es el segundo capitán, pero ante lo que representaba para él volver al Bernabéu, pidió que le cedieran el gafete. Ya en el partido, la verdad es que hubo poco que contar. A Lucas Vázquez le anularon un gol apenas al minuto 10 por una falta y a partir de ahí el Madrid fue superior y dominó prácticamente todo el partido. Aunque el Sevilla se defendió bien y tuvo que ser un golazo de Luka Modric al 81 el que rompiera el marcador. Se reclamó fuera de lugar de Rudiger, pero no intervino en la jugada. Modric llegó a 28 goles en la liga y 13 de ellos han sido desde fuera del área. Con sus 38 años y 169 días, el croata es el segundo jugador de más edad en marcar con los blancos, solamente detrás de Puskas que tenía más de 39. Esto dijo Modric tras ser el héroe. Bueno, lo de siempre, que seguimos hasta final, que nunca nos rendimos. Hemos mostrado muchas veces que jugamos hasta final y esto es gen de Real Madrid y hay que seguir así. Aunque nos gustaría arreglarlo antes, pero bueno, a veces toca así y es un sabor más dulce. Con los tres puntos, el Madrid recuperó su distancia de 8 con respecto al segundo lugar, que es el Barcelona en este momento. Aunque el Girona tiene un partido menos y podría ponerse a 6 de los de Ancelotti. Volvieron los gestos de Cristiano. Hace unos días vimos lo que hizo un enojado Cristiano Ronaldo al salir del campo. Esta vez fue un poquito diferente, aunque también polético. Y es que aficionados del Al-Shabaab empezaron a corear el nombre de Lionel Messi. Y así respondió el bicho. ¿Cómo ven el gesto? La diferencia esta vez fue porque su equipo, el Al-Nazar, ganó 3 goles a 2 y el portugués anotó el primero de penalti. Ronaldo lleva 10 goles en los últimos 9 partidos. Y ojo a sus estadísticas esta temporada. 35 partidos, 34 goles y 11 asistencias. El Al-Nazar es segundo de la Liga Saudí a 4 puntos del Al-Gilal, pero con un partido más. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno. ¿Jugará y cuando no, no jugará? Pues como hacen todos los entrenadores con su jugador. Estas fueron las palabras de Luis Enrique después de que le preguntaran sobre por qué sacó Mbappé al minuto 65 y perdiendo contra el Ren. Al final, el juego quedó 1-1 y el PSG mantiene 11 puntos de ventaja en la cima de la tabla en la Ligue 1. ¿Cómo ven estas declaraciones? ¿No es muy pronto para preparar la vida después de Mbappé? En actividad de la Serie A, la Juve ganó 3-2 contra Frosinone con doblete de Vlahovic incluido. Milan empató 1-1 contra la Atalanta. El Napoli empató a 1 en casa del Cagliari. Ocimen marcó el gol de su equipo, pero el nigeriano salió del campo con muestras de dolor en la pierna derecha al minuto 85. Inter de Milán goleó 4-0 a Leche con doblete de Lautaro, quien marcó sus goles 100 y 101 en la Serie A. Ya lleva 22 en la presente temporada. Así va la tabla. Inter es el líder con 66 puntos, 9 más abajo está la Juventus con 57 y el Milan es tercero con 53 unidades. Perder un título enoja a cualquiera y más si eres del Chelsea, donde la situación no es para nada buena. Vean cómo Mauricio Pochettino ignora al presidente del Chelsea, Todd Volley, antes de recoger su medalla de segundo lugar. De inmediato, los rumores dicen que esto podría ser el último clavo y el futuro de Pochettino estaría fuera del club muy pronto. Por cierto, después de 388 partidos en los que ha dirigido al Southampton, Tottenham y Chelsea, la espera de Mauricio Pochettino por su primer trofeo en el fútbol inglés continúa. Todavía no ha podido levantar ni un solo trofeo en Inglaterra. ¿Se le dará algún día? Otro que tampoco tuvo una buena reacción fue Enzo Fernández. Así reaccionó el argentino a la burla de un aficionado. La afición del Chelsea está furiosa porque Liverpool les ganó con seis jugadores sub-21 en el once titular. Todo lo contrario al lado blue, donde estaba por ejemplo Caicedo, quien costó 221 millones de libras. Pero del lado ganador, así reaccionaron. Este es el trofeo más especial que ha ganado en 20 años, dijo Jürgen Klopp al final del partido. Recordemos que el alemán dejará al equipo al final de la temporada y se le vio muy emocionado en la celebración con sus jugadores. Los Reds continúan vivos en todas las competiciones en las que están jugando. ¿Será que se llevan un triplete este año? Dedico este título a mi papá y a mi mamá. Por todo lo que pasaron hace que sea mucho más especial celebrar esto con mi familia, dijo Luis Díaz para Sky Sports. Cuatro títulos en dos años con el Liverpool. Nada mal lo de lucho, ¿no? ¿Cómo ven, cracks? Oigan, y ya con esto terminamos. Recuerden dejarle su like a este video, compartirlo y seguir todas las redes sociales que les vamos a dejar acá en la descripción. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto.